Muy buenas, Corcuminos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una sorpresa tremenda y es esto, este libro nuevo que he sacado nada. O sea, lo tendréis en breves. Entonces, si hoy es domingo, lo tendréis aproximadamente entre mañana y pasado día en todas las plataformas. Hay en algunas plataformas que ya estaban, como en Amazon o en la página web que os dejaré en el enlace. Y ya estará próximamente, estará en Casa del Libro, en FNAC, en todas las grandes librerías, incluso las librerías pequeñitas. ¿Y qué os voy a decir de este libro? He estado trabajando un año con él, completamente con él. Prólogo de Power Explosive y de Fitness Revolucionario. O sea, dos prólogos espectaculares. Este es el punto de libre, que me encanta. ¿Y qué os viene a explicar este libro? Este libro os viene a hablar de los 100 mejores suplementos y alimentos que hay, que podéis encontrar. Ordenados por orden alfabético, por ejemplo, melatonina. Pues tenéis para qué patologías, ideal para combatir qué patologías y qué problemas. Y luego, beneficioso como para. Eso significa que, por ejemplo, la melatonina es beneficiosa como antiinflamatorio y mejora de la memoria. Pero también es ideal para combatir alcoholismo, Alzheimer y de ejemplo. Y tenéis de 100 suplementos y 100 alimentos. Además, tenéis aquí, para que el libro no fuera un diccionario entero, tenéis un código QR con más de 2.000 referencias científicas de todo el libro. O sea, cualquier alimento que veáis, cualquier suplemento que veáis, podéis ir a consultar la bibliografía, que es donde está basado todo lo que hablo del libro y todos los beneficios que hablo. Y por ejemplo, os pongo otro ejemplo, la maca. ¿Vale? Tenéis lo mismo. Ideal para combatir, qué combate, beneficios para o cómo. ¿Vale? Que la maca ya sabemos que ayuda a las isquemias, menopausias, problemas de líbido, problemas cardíacos, rigidez articular, todos los beneficios que tiene. Y lo bueno es que lo he hecho bastante intuitivo como tanto guía de consulta como libro en sí de empaparos el libro y tenéis los 100 suplementos de golpe. Y tenéis lo que decía, ideal para combatir, beneficios como para, descripción del suplemento o del alimento para que sepáis de dónde viene, de dónde se origina, el porqué de él. Y luego tenéis la posología, también alguna curiosidad útil, como el aceite de oliva, el aceite de oliva más caro que hay en el mundo. La posología, ¿cómo os recomiendo tomarlo? Acabo el día en los miligramos, post dosis. Entonces, recomendada, personalizada o dosis generalizada. Las contraindicaciones o efectos secundarios, porque es importante saber cómo a veces no hay que combinar un suplemento y tomarlo con otro suplemento, o cómo a veces hay que tomarlo de cierta forma para potenciar su absorción, etc. Y cuál es el mejor. Esto es lo importante porque a veces nos venden una maca, nos venden una cúrcuma, nos venden un magnesio y es de mala calidad. Entonces tenemos que ir a buscar el de mejor calidad, que el de mejor calidad no suele ser el más caro, suele ser incluso el más económico. Entonces eso lo tenéis en cualquier suplemento. Haciendo así, Reishi, ¿vale? Otro ejemplo. Beneficioso para o cómo. Ideal para combatir. Descripción, ¿vale? Tengo algunos con fotitos. La posología, ¿cómo tenéis que tomarlo? Las contradicaciones y efectos secundarios y cuál es el mejor. Aquí os explico cuál es el mejor, la mejor opción, ¿vale? Y el porqué de este libro es realmente porque viendo a través de redes sociales, internet, otros medios de comunicación, a veces barbaridades de nutrición y de suplementación, y ya sabéis que en suplementación soy un poco friki y al final pues tanto la carrera de Ciencias de la Antigua Física del Deporte, el doctorado en eso. Me especializo también mucho en el tema de estudio de la melatonina. Luego el máster en Experto en Nutrición Clínica, el máster en Experto en Nutrición Deportiva, el posgrado de PNI, el máster en Antigua Física y Educación Motriz y el último máster que he hecho ahora en Avances en Fitoterapia por la Universidad Ceucardinal, me ha hecho especializarme mucho en suplementos y en nutrición, sobre todo enfocados para la salud, como un alimento, como un suplemento se puede utilizar para mejorar la salud, ¿no? Y viendo lo que os decía, la barbaridad de información, la exagerada información que tenemos a día de hoy en redes sociales y en internet, que tenemos un exceso de información, pero desgraciadamente la mayoría es de muy mala calidad, quise sacar un libro que a fin y a cabo tuviera evidencia científica, que por eso os digo que al final tenéis esto, este código, código QR, código QR con más de 2.000 referencias científicas bibliográficas actualizadas, apenas hay referencias de menos de 2015, de todos, 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 todos los suplementos que he hablado, no hay ningún suplemento que no tenga mínimo, mínimo 30 o 40 referencias bibliográficas, metanálisis, sistemáticos de ellos, etcétera, pues simplemente para dar un poco de coherencia, ¿no? Para que cuando os recomienden algo, un amigo, el amigo del gimnasio, el nutricionista, el profesional, pues puedas venir aquí y decir, a ver, me han recomendado cúrcuma porque es antiinflamatoria, pues voy a ver, la cúrcuma, voy a ver, vale, está muy bien, la cúrcuma, sí, tengo el índice, que es lo importante que tenga índice cuando son 100, bueno, cuando el libro son más de 200 páginas, aquí tenéis el índice, vale, tenéis el índice aquí, con aceite de oliva, ácido alfa lipoico, ácido sólico, agnos castos, ajo, aminoácidos esenciales, aminoácidos de cadena corta, astaxantina, genina, esguaganda, berberina, betanina, betanina, bicarbonato sódico, boro, bosberia serrata, bromelaina, cacao, cafeína, calostro, canela, cardomariano, carnitina, celéaco, enzima, q10, coco, colágeno, colosfoscoli, colina, condoritina, colicepsinesis, cúrcuma, creatina, cromo, glisterona, equinacea, stevia, fenogreco, gaba, garcinia, ginkgo, biloba, ginseng, glicina, glucosamina, glutamina, glutatión, glicerol, guaraná, los hidratos de carbono, pues ahora un poco resumen, vale, sobre todo enfocados para el rendimiento deportivo, hierro, huevo, inositol, jengibre, leucina, licopeno, lisina, maca, magnesio, MCT, melatonina, MSM, NAC, nitratos, omega 3, gonagra, potasio, los prebióticos y prebióticos que también os toco, proteína aislada, proteína caseína, proteína concentrada hidrolizada de huevo, vegana, quercitina, reishi, rodilla rosada, resveratrol, SAM, saupalmeto, serenio, sinefrina, sulforafano, taurina, teína, tirosina, uñagato, vitamina A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina C, D, E, K, zinc, y luego lo importante es que, si vamos a la cúrcuma, como os enseñaba antes, que la cúrcuma es la página 77, que lo que me gustaría es eso, que fuera un libro tanto de lectura como os decía, al final como un libro de consulta, tengo un diccionario, no sé qué palabra es, voy a consultarla, pues no se va a que funciona la cúrcuma, pues voy a consultarla, entonces vamos a la cúrcuma, ideal para combatir todo esto, beneficioso como antiinflamatorio, antimicrobial, rendimiento deportivo, luego tenéis la descripción aquí, la descripción un poco resumen de que es la cúrcuma, y la posología, las contraindicaciones, y cuál es la mejor cúrcuma, pues aquí tenéis la mejor cúrcuma que hay, qué combinación es, es muy interesante, y que es lo importante de aquí, que algo que nos dio mucho trabajo, pero creímos que era muy útil, desde la editorial, era, al final de todo, hacer esto, que es índice de propiedades por suplementos y alimentos, ideal para combatir, si tú te vienes aquí y quieres abscesos, por ejemplo, sabes que la echinacea va bien, sí, para acné, lagnus castus, el boro, equinacea, inositol, lisina, nac, monagra, probióticos, reishi, rodilla rosada, sereno, vitamina B3 y zinc, y tenéis ahí todos, 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 para calambres musculares, potasio y vitamina B2, lo tenéis aquí, lo tenéis en resumido, por si queréis verlo por las propiedades, o si queréis índice por el nombre, por el orden alfabético, o sea, tanto por el efecto de gris que tenga en vuestro organismo, Alzheimer, pues vais a Alzheimer y veis que suplementos tiene beneficios, como realmente el, el, yendo directamente al, al índice primero, ¿no?, la biografía, y nada, sin más, los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida, descubrir qué beneficios aportan y qué dolencias ayudan a combatir, y más de 2.000 referencias, y con el prólogo tremendo de eso, David Marchante, Power Explosive y Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Gracias a Matt por hacer este pedazo de libro, y gracias por darme esta oportunidad de poder hacer un libro que me hacía mucha ilusión tenerlo, y ya muchos os lo olíais porque era como ese reto que tenía por hacer, y que por fin lo os lo traigo, o sea que ya lo tenéis a partir de mañana en Amazon, en Amat Editorial, en su página web, en la Casa del Libro, en Znac, y en todas las plataformas, bibliotecas, y librerías grandes lo tendréis. Espero que lo disfrutéis mucho, y por favor dejadme vuestro feedback si lo habéis leído, que me será muy útil. Gracias por cominos, a tope, y hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.